Un contraste de personalidades, eso es tu programa Entre Tacones. Tengo un comentario aquí de Alberto, Albertito adorado, un beso. Tampoco que te mienta, porque yo te he visto, yo te he visto recién levantada y yo no te diría eso. Sí. Porque tú no le regaló nada y la mujer se enoja y le mandó a la hija. Mi hijita, que hay tanta cosa buena en la vida que hay que disfrutar. ¿En serio? Ay, no. Ahora a mí sí me gusta el chupato. Ahí está jovencita, no te hagan caso. Entre Tacones, agárrense porque juntas son dinamita. ¡Gracias!